Escuche, señores míos, escuche, le contaré Camombeo, mi femenche, mi caro, supe, guaré Veinte años a lo guatate, se ponan a ese chucre Los cuñales de Roma, eva, como está, en ese chucre La de peuto, se ha de coba, en la gente, y por pipí Zapato, le pula, envía, deseando a tu nandí De tidera, y sobeba, peche, priente, o maré Vete, y le xen, para todas, chape, sapo, ya, ye, ye ¡Ea, y porá, lobe! 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 ¡Se ha de coba, lobe! ¡Y porá, lobe! ¡Va! A bebidas que te beba por docenas de tapas Se llorú o yerureba, te pico y esprepará Amón de traje prueba, a loción de tirupí Se bolsillo que hoy abumán, puse en milba guaraní Ve allá, busquete ahí mi cola vieja, ando y coa y maera paico Si bajaste cola y mena, doy potas malo mano Guiñaron y goco mundo, ay yo grimo poco azul Le cayó y gota de pude, al esa y mi talo su